del ámbito artístico, los artistas, estas cosas del coronavirus le han dado duro, muchos artistas han muerto. Le tocó en el día de ayer al maestro Sisto Peralta Echichi. Sisto Peralta fue famoso en los años ochenta y pico y noventa cuando la horqueta de Fausto Rey, Fausto Rey, él era pianista de Puerto Plata y entonces en el día de ayer murió del coronavirus. Pero ya antes, hace varios días, murió el ex pelotero de Grandes Ligas, casado con una macorrisana, que me acuerdo que me la presentó el hermano y amigo Feli Antonio Taveras, idos a destiempo, Damacito García, que era un gran jugador de fútbol en Moca, Mocano, Damacito. Yo conocí su casa porque yo vivía en Moca, las familias son mocanas y esto es relacionado a Moca. Entonces yo cruzaba mucho por la casa de Damacito, una casa humilde. Y bueno, este muchacho que tenía unas condiciones extraordinarias, después lo firmaron como segunda base y fue un gran segunda base del equipo de los Tigres de Liceo. Bueno, el doctor Peralta que estaba viendo el programa, aprovecho y le envío un saludo. Estábamos conversando hace unos momentos y el doctor Peralta sé de antemano que tuvo que haber sido un gran simpatizante de Damacito García y sé que el doctor Peralta disfrutó de juegos donde Damacito yo estoy seguro porque era un fino bateador, gran segunda base, jugó con los Yankees y jugó con Toronto. Participó en un juego de estrellas me parece un juego de estrellas y Damacito murió. Pero Damacito no murió de coronavirus porque Damacito tenía muchos años que había tenido un quebranto que lo tenía postrado. Ahora, el que sí murió fue Sisto Peralta. Bueno, y entonces ahora veo también que murió un empleado de autorepuesto, Rafi, el señor Gabriel, que siempre, incluso en el anuncio que tiene Autorrafi, él sale y entonces esa persona murió. No dice, porque yo no he hablado con ella, si fue del coronavirus, pero murió. Era una persona muy conocida. Murió Ignacio Aquino, uno que estaba siempre en la 27 Quina, arriba ahí en la oficina atuana. Pero Ignacio no creo que fuera del coronavirus porque Ignacio tenía muchos problemas de hacía muchísimo tiempo. Ignacio, tenía prácticamente las piernas podridas, si se puede decir así. Bueno, para que ustedes vean a Ignacio, Ignacio era esta persona que yo sé que muchos pudieron haberlo conocido. Ignacio, dile a Ángel que le voy a enviar a Ignacio, Ignacio era este, vamos a ver si los amigos televidentes los pueden ver ahí. Bueno, pues murió. Y ya ustedes saben, o sea, la muerte, es la época que yo he conocido más, más personas conocidas muertas. Más personas conocidas muertas en esta época. Entonces, este. Debo decirles que. En el boletín que dio a conocer en el día de hoy. El ministro de salud pública. Desde que está dando a conocer los boletines, día por día. Hoy salió que en San Francisco de Macorís. No aparece en el día de ayer ni un contagiado, ni un muerto. Según ese boletín. Estoy hablando del boletín de salud pública. Ni un muerto, ni un contagiado. Ojalá. La curva ascendente que ha llevado esta pandemia. Comience a descender. Por lo menos en San Francisco de Macorís. Hoy hubo pruebas rápidas. Tanto en el Sánchez San Martín como en Vistal Valle. Ojalá se sigan haciendo esas pruebas masivas. Creo que siempre se ha dicho que debe de hacerse. Para cortar este virus. Este virus tremendo. Y apoteósico. Anteósico. Bueno. Una cosa. Oigan. De unas cuantas pruebas que se hicieron. En la cárcel de la Victoria. Aquí hay ocho mil y pico. Nueve mil presos. Ciento treinta y seis presos de la Victoria. Dieron positivo. O sea que es una cosa. Extraordinaria. Diariamente. Ayer me llamó un amigo querido de Nueva York. Y me preguntaba y me decía. Omar. Pero y que pueblo más primitivo. Ese pueblo dominicano. Que toda la noche. A presas. Y que mil y pico de personas. Porque violan el toque de queda. Como lo escucha a sí mismo. La gente deportivamente. Sabiendo que tiene que. Que es por salvar vidas. Que es por ver si. Combatimos de manera exitosa. Esta pandemia. La gente desafía. Es como una cultura. Que tiene el dominicano. Desafía la autoridad. Y. Óyete. Por eso. Que dicen. Que. Aquí hay gente. Que solamente. Escucha. Cuando le aplican la fuerza. Cuando le aplican la dictadura. Porque. Yo he visto. Yo he visto episodio. Degradante. En esta pandemia. Porque señores. Que voy a hacer yo. Si los negocios. Van a estar cerrados. Si todo está cerrado. Y que cuando salí a las calles. Que va a hacer una persona. A menos que sea una persona. Por fatigiar. Entonces señores. Con la verdad no se juega. Con la verdad no se juega. Usted no puede estar. Usted no puede estar creyendo. Que las cosas son relajos. Porque si bien. Criticamos. Muchas deficiencias. Y muchas actitudes incorrectas. De las autoridades. De los políticos. Pero también tenemos que. Evaluar. El civismo. El patriotismo. El nivel de educación. De los ciudadanos. Y los ciudadanos dominicanos. En un segmento importante. Estamos demostrando. Que nos faltan esas cualidades. Y que solo actuamos. Cuando nos aplican la fuerza. Si. Entonces es un lío. Si aplican la fuerza. Y la dictadura. Nos quejamos. Pero caramba. Si aplicamos el democratismo. Y la libertad. Nos burlamos de ellos. Es una cosa. Es que los pueblos. Tienen que disciplinarse. La gente no puede actuar. Como le dé la santa gana. Y violentar la ley. Es verdad que los gobernantes. Las violentas. Una cosa mala. No justifica otra cosa mala. Si no de.